Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical Hermanos, cada domingo el Señor nos invita a escuchar su palabra Y a vivir la Santa Misa Para así transformar nuestros corazones Con cada Eucaristía, el Señor nos da la oportunidad de tener un nuevo encuentro personal con Él Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante El Señor, el Señor está aquí Derramando su amor sobre mí Y cantemos para Él, entonemos a una voz Y cantemos para Él, entonemos a una voz Abba Padre, venga a tu reino 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo para nuestra salvación, esté con todos ustedes Mis queridos hermanos, hermanas, mis queridos televidentes, bienvenidos todos a celebrar la fe Hoy en este domingo, 26 del tiempo ordinario Hoy recordamos en este domingo el séptimo aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Yusta de Uso Colo Enuncio apostólico, tiene siete años de ordenado obispo Vamos a orar por él en este domingo Y vamos a pedir para que el Señor nos ayude a ser humildes Y a dejar la obra de Dios actuar en nosotros y sobre todo en los demás Vamos entonces para poder celebrar con dignidad a entrar en nosotros mismos Reconocer nuestros pecados y acusarnos delante de Dios y delante de los hermanos Y reconocer que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Tú solo eres santo Tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Oremos Oh Dios Que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia Derrame incesantemente sobre nosotros tu gracia Para que deseando lo que nos prometes Consigamos los bienes del cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive reino en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Sentémonos para escuchar la palabra En el camino hacia la tierra prometida Los israelitas se organizan Moisés repartió su poder Nombrando responsables Sobre los que Dios le promete Extender su espíritu Escuchemos Lectura del libro de los números En aquellos días El Señor bajó en la nube Habló con Moisés Y apartando algo del Espíritu que poseía Se lo pasó a los setenta ancianos Al posarse sobre ellos el Espíritu Se pusieron a profetizar enseguida Habían quedado en el campamento Dos del grupo Llamados Eldad y Medad Aunque estaban en la lista No habían acudido a la tienda Pero el Espíritu se posó sobre ellos Y se pusieron a profetizar en el campamento Un muchacho corrió a contárselo a Moisés Eldad y Medad están profetizando en el campamento Josué, hijo de Nun Ayudante de Moisés desde joven intervino Señor mío Moisés, prohíbeselo Moisés le respondió ¿Estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta Y recibiera el Espíritu del Señor Palabra de Dios Palabra de Dios Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La voluntad del Señor es pura y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine Así quedaré libre e inocente del gran pecado Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón En la segunda lectura de hoy El apóstol Santiago advierte Que el dinero conseguido por la explotación de los pobres Es engaño e ilusión Y los que gozan de esta riqueza Serán condenados por Dios Escuchemos este mensaje Lectura de la carta del apóstol Santiago Ahora, vosotros, los ricos Llorad y lamentaos por las desgracias que os han tocado Vuestra riqueza está corrompida Y vuestros vestidos están apolillados Vuestro oro y vuestra plata están enrumbados Y ese rumbe será un testimonio contra vosotros Y devorará vuestra carne como el fuego Habéis amontonado riqueza Precisamente ahora en el tiempo final El jornal defraudado a los obreros Que han cosechado vuestros campos Está clamando contra vosotros Y los gritos de los cegadores Han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos Habéis vivido en este mundo con lujo Y entregados al placer Os habéis cebado para el día de la matanza Condenasteis y matasteis al justo Él no os resiste Palabra de Dios Tu palabra, Señor, es verdad Conságranos en la verdad Jesús En el Evangelio de hoy Nos presenta unos horizontes amplios De acogida y de aceptación Los que luchan contra el mal en su nombre Están con Él Nos advierte que debemos arrancar de nuestra vida Todo aquello que ponga en riesgo nuestra salvación Nos ponemos de pie para escuchar con atención La proclamación del Santo Evangelio Tu palabra, Señor, me da vida y libertad Tu palabra, Señor, me da vida y libertad Tu palabra, Tu palabra, Señor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a la vida, Señor En aquel tiempo dijo Juan a Jesús Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre Y se lo hemos querido impedir Porque no es de los nuestros Jesús respondió No se lo impidan Porque uno que hace milagros en mi nombre No puede luego hablar mal de mí El que no está contra nosotros está a favor nuestro Y además El que les dé a beber un vaso de agua Porque siguen al Mesías Les aseguro que no se quedará sin recompensa El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen Más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino Y lo echasen al mar Si tu mano te hace caer, córtatela Más te vale entrar manco en la vida Que ir con las dos manos al infierno Al fuego que no se apaga Y si tu pie te hace caer, córtatelo Más te vale entrar cojo en la vida Que ser echado con los dos pies al infierno Y si tu ojo te hace caer, sácatelo Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios Que ser echado con los dos ojos al infierno Donde el gusano no muere Y el fuego no se apaga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siéntense, mis hermanos Mis hermanos, aquí hay una gran variedad de temas En este día, en este domingo Uno de los temas es la envidia Dejar que, querer capitalizar la obra de Dios Como le pasó aquí, sea en el Antiguo Testamento En la primera lectura como en el Evangelio O sea, creer que uno es el capitán El comandante del Espíritu Santo Y que uno es el único que tiene derecho a echar demonios El único que tiene derecho a profetizar Y eso es muy serio Porque eso entorpece la obra de la iglesia La riqueza de la iglesia La riqueza por la que Jesús No permanece en la tierra con dos manos Sino que muere, resucita Y llena de su presencia a toda la iglesia Y es que ahora Jesús tiene muchas manos Que somos nosotros Muchos instrumentos Que somos nosotros Por lo tanto, nosotros pecamos Y ahora comenzamos a limitar los instrumentos Independientemente de que es cierto El que no es instrumento, no es instrumento El que no sabe profetizar, no debe estar profetizando Ni el que sabe echar demonios, no debe echarlo fuera Y eso se aplica en todo lo que es la obra de Dios El que sabe cantar, el que sabe predicar El que sabe lo que sea Todo el talento que Dios nos pone a poner al servicio del pueblo de Dios Tenemos que ponerlo Y no podemos estarlo limitando No podemos Hay muchas jefaturas en las parroquias En las capillas, en los movimientos En donde se quiere limitar la acción de Dios Y eso es terriblemente empobrecedor de la iglesia Si hay algo que le da fuerza a la iglesia Son la diversidad de carismas Que permiten que cada uno de ellos se edifiquen en la iglesia de Dios Y por eso nosotros no podemos ni tenemos derecho Aquí vemos nosotros que esos dos hombres No estaban en la reunión Y es bien curioso porque eran 70 los que estaban en la reunión Y Moisés con ellos les dio el Espíritu Santo Del Espíritu de Yahvé Les transmitió algo del Espíritu Aquí hay una lectura que es misteriosa Pero les transmitió una especie de unción De fuerza de fe particular Para atreverse a hablar Para que el único que tenga boca no sea Moisés Sino que hayan 70 bocas más que hablen 70 bocas más que aporten Al pueblo que va creciendo Después esos dos Curiosamente después Van a completar el número de 72 72 que se equipara Al número de los discípulos de Jesús A los cuales les da el Espíritu Para enviarlos 72 Esos dos Tenían que estar en la reunión No estaban También recibidos en el Espíritu Ya no Entonces viene el chismoso del muchachito ese Que fue a chismear ya Y fue a decirle a Moisés Fue a cuquear Eso pasa mucho Mira que le está haciendo Que no le permita que lo haga Ajá Menos mal que Moisés tiene un corazón abierto Y sabe que se está dando cuenta Que hay celos ahí Que hay manipulación Que se quiere controlar La obra de aquel Que no se le puede controlar Que es la obra de Dios Y por eso lo reconoce Ojalá todo el mundo Fuera profeta Ojalá toda la obra de Dios Pasara por todos los hombres Ya la obra de Dios Se habría hecho en el mundo Si todos los corazones Fuesen tocados Si todos los corazones Profetizasen Ya Ya habíamos llegado Y ese sería el deseo Que deberemos tener todos Que todos tengan el don de Dios Que todos tengan la gracia de Dios Que todos tengan la fe Y que todos se conviertan De hecho Esa es la palabra Que San Pablo habla de Dios Que dice Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento Pleno de la verdad Por tanto Esa es la voluntad de Dios Y eso se aplica También aquí A Moisés Que dice Ojalá todos Profetizaran Que no quiere decir Esto solamente El carisma profético Sino que quiere decir Aquí Llenos de unción En el hablar En el actuar Llenos de Llenos de espíritu En el hablar Ojalá todos Y eso Se aplica también aquí En la República Dominicana Ojalá todos Estuviésemos llenos de Dios Ojalá todos Estuviésemos llenos del espíritu Ojalá todos Nos abriéramos Al don de Dios Dios no se niega A nadie A veces Corremos el peligro De ser nosotros Los que queremos Capitalizar Esa obra de Dios Y eso no debemos hacer Debemos suscitar Claro Ciertamente con orden Si pero no dejar De suscitar No dejar de que Los carismas Y los talentos Se manifiesten En la iglesia Y eso es una bendición Entonces En el evangelio Ocurre algo parecido Jesús Está por allí Y hay unos Que están haciendo milagros Parece que ya han Escuchado al Señor Dios de alguna Otra manera Jesús Les dio algún Le transmitió Una fuerza grande En alguna De las manifestaciones De su ministerio Parece que eso Que estaban echando Demonios Fuera Sintieron una fuerza De Dios Y sintieron ganas De colaborar Con la obra de Dios Y ahí vieron Los chimosos otra vez Mira hay unos Que están echando Fuera demonios Y no son de los nuestros Impídeselo Entonces Él le dice Deje tranquilo Esta cosa Porque están Haciendo el bien Si usted me dijera Que están dañando Que están dando Pecozones Que están cortando La cabeza Bueno estamos hablando Otra cosa Pero lo que están Haciendo exactamente Es ayudándonos Y ninguno Que está en contra De nosotros Digo a favor De nosotros Va a hacer nada En contra Va a hablar Contra nosotros Es de los nuestros Si hace el bien Claro Nosotros ponemos Nuestras propias fronteras No es de los nuestros ¿Qué quiere decir Que no es de los nuestros? Aquí viene Lo que se llama La mente limitada De los que siguen A Jesús Y no entienden La universalidad Del corazón De Jesús Jesús es el pastor De todos Incluso De los que yo llamo Que no son De los míos Jesús es el pastor De todos Y Jesús tiene Un corazón Muy abierto Jesús tiene Un corazón Él es el buen pastor Y Él ha venido Para todas Las ovejas Y no Él ha venido Sobre todo Para los enfermos Ha venido Para los pecadores Ha venido Para los que necesitan Así que a nadie Puedo despreciar Yo Si por el contrario Todos Los hombres Somos objetos Del ministerio De la obra De Jesús Todos estamos Llamados a Hacer instrumentos Para que Dios Le llegue A todos los hombres Eso claro Hay gente Que puede tomar De aquí Partido Para decir Ah no no Yo quiero formar A otra iglesia Así que me tiene Que dejar Porque yo también Voy a predicar De Jesucristo No es así Tampoco Unidos en un mismo Espíritu En un mismo corazón Hacer la obra De Dios No quiere decir Ahora Que disfrazados De hacer el bien Podamos hacer el mal Que es de romper El cuerpo de Cristo Que es la iglesia Nadie puede decir Ahora yo tengo derecho A hacer otra iglesia Porque yo también Voy a colaborar con Dios No se puede Es un solo corazón Es un solo espíritu Es una sola fe Y en esa fe Estamos llamados A dejar A ayudarnos A dejar Que el que obra De parte de Dios Pueda hacer la obra De aquí Nosotros podemos De aquí También inferir Cosas que son equivocadas Pero lo cierto Es que Jesús Aquí quiere Ponernos a nosotros En alerta De que no seamos Más quiquillosos De la cuenta Con la obra de Dios Que si la obra se realiza Tenemos que dar gracias Al Señor Y punto Entonces También aquí viene Otro punto importante Él aquí viene Con una serie De exhortaciones Quien escandaliza A uno Aquí viene Una de las palabras Más duras Que yo he oído Jesús Yo nunca había oído Jesús De una palabra Así Con alguien El que escandalice A uno de esos Pequeños que creen Es decir El que debarata La fe de los demás Más le valdría Que le encajasen Una piedra de molino Y lo tiren Al mar Eso se llama O sea En Jesús En el buen Y misericordioso Jesús Nos llama la atención Esta palabra Él no dice Que lo va a hacer Él dice Que más le valdría ¿Por qué? Porque el que daña La fe de los demás Es objeto De grave peligro Ante la presencia De el Señor Cuando tenga que dar cuenta De todo Por eso Pablo Se siente tan avergonzado Independientemente De que se constituya apóstol Independientemente De que él se hace apóstol Él mismo Recuerda siempre Su pecado Y cuando en 1 Corintios 15 Está diciendo Cuáles son los apóstoles Dice Y por último Yo indigno Porque yo perseguía La iglesia de Dios Ahí él está reconociendo Que él también escandalizó Claro Él se ha repuesto Él ahora edifica La iglesia Pero él sabe La gravedad De ese pecado Él sabe Que de él Se podía decir Ante Al agua Y entonces Él sabe muy bien Que cometió el pecado Que puede ser De esa manera Que puede ser Persiguiendo Que puede ser Oponiéndose O puede ser Escandalizando Con un pecado Los sacerdotes Que han Que han incurrido En graves Pecados En los cuales Han escandalizado A la feligresía Se le aplica también esto A los que han escandalizado No No por fallas Porque por Dios Todos tenemos fallas Pero hay fallas Y hay fallas Y hay fallas Que dañan la fe Que hacen un gran daño En la fe Y eso es lo que dice el Señor Cuidado Atentos Tengan cuidado De que en su actuar Ustedes no le hagan daño A la fe de los demás Tengan cuidado De que ustedes puedan Actuar de manera tal Que edifiquen Con lo que ustedes hacen Y no se apeguen A cosas que le hacen daño A veces nosotros Estamos ahí Agarrados Y no estamos dispuestos A soltar Algo que nos hace daño No sé si saben Cómo cazan a los monos En la India En la India Hay un potecito Una botella Donde Allí ponen Amaran la botella Y entonces Ponen unos cuantos maníes En el Afuera Y después Le ponen maní adentro Y amarran la botella Y por ahí se van Y se aconden Y viene el mono Y comienza A acercarse Y comienza a ver Que hay maní Y se come todos los maníes Que hay afuera Y cuando se acaba el maní Y descubre que hay dentro Entonces mete la mano Y cuando mete la mano Agarra Y con el puño cerrado No puede sacarlo Y el mono Y el mono no es capaz De soltar El mono se queda Con el maní agarrado Y cuando Vienen a agarrarlo Él sale corriendo Y se queda Enganchado Y no hay manera De que entiendan De que es mejor Soltar el maní Entonces simplemente Agarran la cuerda Y el mono ahí Lo van llevando Y así agarran al mono Y el mono no suelta el maní No suelta el maní Y el maní Es precisamente Eso que le causa La perdición Queda atrapado Y yo creo que a nosotros Nos pasa muchas veces esto A veces tenemos un pecado Y lo agarramos Y no hay manera De soltarlo Sabemos el daño Que nos hace Sabemos el peligro Que ocurre Cuando incurrimos En él Y nos quedamos en él Sabemos la importancia Que tenemos De soltarlo Y no lo hacemos Como el mono ahí Lo hemos agarrado también Y es peligroso Y Jesús nos advierte En el Evangelio Esa necesidad De tener cuidado Y estar alerta De que no haya pecados Que nos lleven a la condenación Sin estar alertas Si tu ojo Te es ocasión de pecado Sácatelo No quiere decir ahora Que Dios quiere Que uno agarre un cuchillo Y dice saque el ojo Ni corte la mano Está diciendo aquí De que uno tiene que aprender A medir los bienes Y nunca elegir un bien Que sea capaz De sacrificar el bien mayor Y el bien mayor Es la salvación La entrada al cielo Y tenemos que aprender A entrar en esa relación Con Dios Y tenemos que erradicar De nosotros Toda situación Que pueda hacer daño A nuestra relación Con Dios Cuidado Porque aquí tenemos Que examinar bien Hay gente que vive Con grandes escrúpulos Con eso también Porque cree que cualquier cosa Ya Dios le dio la espalda Con eso Hay que tener cuidado también Pero hay veces Que uno está bien consciente De que hay pecados Y hay situaciones En los que uno Está incurriendo Y entonces uno dice Bueno mejor Ten la valentía De atreverte A sacarte eso Como tendrías la valentía De atreverte A cortarte una mano O ten tanta valentía De que así como te cortaría Un pie Una mano Un ojo Así también Hay que tener la valentía De cortar con el pecado Y salir de un pecado Para que uno no acabe Simplemente como el mono Agarrado Y por ese Por ese manito Entonces uno pueda Verse verdaderamente En problemas con el Señor Y dar cuentas al Señor Con fondos insuficientes Una persona Que le había ofendido mucho Había otra persona Que le había ofendido Muchas e innumerables ocasiones 25 años de ofensa Ahí Entonces Ustedes me imagino Que algunos de ustedes Saben lo que es Cuando alguien Le golpea 25 años de humillación Y la persona Se fue cargando De un gran rencor Y a veces Cuando iba a la oración Iba con Con ese rencor A donde el Señor Y el Señor Le habló una vez Y le dijo Una palabra muy clara Y le dijo No dejes Nunca Que un estúpido Rencor Ponga en juego La gloria Que te tengo Reservada Y allí Y allí le vino Era a considerar Los bienes Para poder saber Cuáles son Los que compran El mundo Y cuáles son Los que compran El cielo La segunda lectura Es muy dura La segunda lectura Le habla Santiago A una comunidad En donde hay Grandes diferencias Grandes diferencias Hay gente Con mucho dinero Y hay gente Que no tiene nada Y están viviendo Y se llaman hermanos Viven en la misma Congregación Y se llaman hermanos Por eso Santiago En otro momento Va a poner un ejemplo Muy picante Que va a ser aquel Cuando habla De la discusión De las obras Dice Si un hombre viene Con muchos anillos Y con vestidos Elegantemente Y ustedes lo sientan Entonces allí Ven ponte para acá Y al otro Lo sientan allá Y lo ponen en un rincón Aquí Santiago Cuando está reflejando esto Está reflejando Una sociología De una grande diferencia Social Entre uno y otro Dominicana también Tiene grandes diferencias Aquí hay grandes pecados Estructurales Grandes pecados De fondo Dicen que La República Dominicana Tiene uno de los salarios Mínimos Más bajos De toda América Latina De los más bajos De América Latina Y eso es triste Sobre todo Eso es una fábrica De gente Que vive Trabajando Y que no puede obtener El beneficio digno Para poder vivir Y eso Llora ante la presencia De Dios Y aquí hay un pecado Que es estructural Porque pasa aquí mucho En nuestro país Que está además El hecho De la corrupción De los impuestos De todo esto Y entonces Aquí es difícil Muchas veces La tristeza Es que Como dicen La soga Por el ágado más estrecho Donde se rompe Y entonces Cuando hay Toda esa extensión Normalmente El que es penalizado Es el más pequeño Más pobre El más débil Y por eso Casi siempre Los salarios Quedan disminuidos A veces Vemos nosotros Salarios De muchachas De servicio Que trabajan En casas Muchachas De servicio Que Oigan lo que voy a decir A las que Las personas De la casa Le confían Sus niños Y cuidan Sus niños Y los aman Como si fueran Hijos suyos Y acaso Y es por amor Casi que lo hacen Porque no será Por lo que le pagan Y a veces Cuando pregunto Cuanto le pagan Es triste Es una miseria Y claro Como la tienen allí Le dan comida Entonces calculan Todo eso Entonces es triste Porque vemos nosotros Que eso genera La pobreza Eso genera Dificultades Para poder Encontrarnos Como hermanos Y eso llora Ante la presencia De Dios Que no podamos ser hermanos Y que no podamos Encontrarnos Y todo Por unos pecados Estructurales En donde no hacemos nada Sino Cada uno Seguimos la corriente Y dejamos Que todo sigue Que la pelota siga Y se la tiramos Al otro Y eso no puede ser Aquí Santiago nos está diciendo Que esa situación Llora ante la presencia De Dios Que después Los obispos latinoamericanos Lo van a decir En todas y cada una De las conferencias Que se han celebrado En Medellín En Puebla En Santo Domingo Y en Aparecida Dicen Esa diferencia Que hay Abismales Y que cada vez Es más grande La diferencia Entre los que tienen Y los que no tienen En la República Dominicana Y en el mundo En general Cada vez es Más grande Hasta en Estados Unidos Y en todos los lugares No es así Que no podemos decir Que los países desarrollados Son países en donde Claro En los países más desarrollados Los que tienen menos Pueden vivir Con lo que se les paga Pero eso no quiere decir Que no haya grandes diferencias Muchas diferencias Pero si por lo menos Los que tienen menos Pudiesen vivir Con lo que trabajan Eso ya sería algo En condiciones De nuestro continente Latinoamericano Eso todavía no ocurre Todavía hay personas Con un salario En donde Lloran Ante la presencia Del Señor Cuando uno Lo transforma En dólares Y cuando uno Piensa en los gastos Lo que es Y uno dice ¿Cómo puede vivir? Gente Muchos han dicho Que se les paga 6 mil pesos Al mes 6 mil 7 mil pesos Al mes Policías O personas De empleados públicos Y uno dice Después de que tienen que ir Coger carros públicos Después de que tienen que Gastarse alguna ropa Para ponerse Para estar Y donde queda lo demás Y uno se pregunta ¿De que vivirán? Y la verdad es que Eso Hace que Mucha gente En nuestro país Viva sin esperanza Viva mirando en el futuro Y diciendo Bueno Estamos agarrados De la mano de Dios Porque es el único Que no podemos agarrar Esa es la riqueza Que tiene el pobre Que está agarrado De la mejor parte De Dios Por lo menos Me acuerdo una vez En Capotilla Cuando Bajé A una comisión Que estaba haciendo Un operativo médico En la parroquia Lo bajé en la cañada Y cuando estaban subiendo En la cañada La verdad que era patético Es patética La cañada Llena de basura Subiendo por allí Cazucha Y cuando estaban subiendo Una de las personas De la comitiva Se hizo simpática Con una de las señoras Que estaban en la casita Y le dijo Doña ¿Cómo está? Y la señora Dijo una palabra Muy sabia Dijo Aquí agarrada de Dios Porque no hay De donde más agarrarse Esa señora Que le dijo Se cayó la boca Y siguió para arriba Sin decir nada Porque con esa palabra Nos hace ver Como se siente Una gran parte De nuestro pueblo Agarrado de Dios Porque no hay De donde más agarrarse Esa es la suerte Que tenemos Tenemos un Dios Que nos ama Que nos acompaña Y que los que están Agarrados de él Conocen bien Como Dios asiste Aún en las personas Que tienen que echar Para adelante en la vida Como Dios Misteriosamente Nos asiste Y nos permite Enfrentar la vida Enfrentarla con mayor fuerza Cuando la gracia de él Nos acompaña Ojalá que todos Podamos experimentar El toque de Dios Y si Dios toca A toda la sociedad Definitivamente La sociedad cambia Y la sociedad Será otra Que el Señor Nos ayude Nos fortalezca Para que nuestra vida Pueda ser Que nosotros Nos constituyamos Instrumentos de bendición Para los demás Y que nuestra presencia En el mundo Sea una presencia Edificante Y que ayude Y que haya muchas personas Que cuando un día Dejemos este mundo Puedan decir Gracias Señor Por esa persona Gracias por la bendición Que fue Porque es la pregunta Que voy a hacer Cuando yo me muera ¿Cómo me recordarán A mí? ¿Cómo me recordarán Cuando yo me muera? ¿Qué dirán Los que están al lado Algunos dirán Bueno, qué bueno Que se murió Pero otros dirán Ay, qué bueno era Cuánto Cuánto bien me hacía Y entonces la gran pregunta ¿Cómo me recordará Mi familia? ¿Cómo me recordarán Los demás? ¿Cómo me recordarán Mis compañeros? Mis amigos Y eso Este recuerdo Lo va a construir Mi vida Y lo que yo voy haciendo Con mi vida Aquí, hoy En este momento Aprender Si es cierto A ganarse la vida Pero también No es menos cierto Que nunca olvidarse De que está al lado de uno Porque cuando uno Se acuerda De que está al lado de uno Esos son los momentos Que bendicen Y esos son Los momentos En los que Dios A través de uno Bendice a los demás Que el Señor Que el Señor nos ayude Y nos fortalezca En este domingo Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A Profesar nuestra fe Unidos a todos Los que creen en Cristo Diciendo a una Creo en un solo Dios Padre De todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Que paga Porque en todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Ponce Pilar Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y su día Que no vendrá Con gloria Para ser a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que adoló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Reunidos hermanos Para recordar Los beneficios De nuestro Dios Vamos a pedir Que inspire Nuestras oraciones Para que merezcan Ser atendidas Por la Santa Iglesia De Dios Para que enuncie Sin cesar El Evangelio De salvación A los hombres Y sea congregada En la unidad Roguemos Al Señor Te rogamos Hoy Por todos Los pueblos Del mundo Para que disfruten De paz Y aumenten Los lazos De unión Y concordia Roguemos Al Señor Te rogamos Hoy Por los más pobres Y más necesitados Para que descubran Que la buena nueva De Cristo Va dirigida Especialmente A ellos Y la acepten Con alegría De corazón Roguemos Al Señor Te rogamos Hoy Por nosotros Nuestros familiares Y conocidos Para que sepamos Ser los servidores De los demás Y consigamos Un corazón Humilde Y sencillo Roguemos Al Señor Por todos Los pobres Que están agarrados De Dios Para que encuentren Manos Generosas Que los ayuden Y puedan Experimentar En sus vidas Un bienestar Propio De la solidaridad Roguemos Al Señor Por todos Los aquí presentes Y por todos Los televidentes Para que el Señor Los visite en sus casas Para que los bendiga Y bendiga A su familia Y encuentren siempre La verdadera paz De Cristo Y tengan siempre Paz con todos Roguemos Al Señor Y pidamos Por el ministerio Episcopal De Monseñor Yuta De Eusocolo Nuncio Apostólico Que cumple siete años De ordenación Episcopal Para que el Señor Haga fructífero Su ministerio Y sea instrumento De bendición Para los demás Roguemos Al Señor Que te sean gratos Señor Los deseos De tu iglesia Suplicante Para que tu misericordia Nos conceda Lo que no podemos Esperar Por nuestros méritos Porque Jesucristo Nuestro Señor Pueden sentarse Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Te ofrecemos Con el trigo de los campos Bajo el signo Bajo el signo De la cruz Se transforman Nuestras vidas En el cuerpo De Jesús A los pobres De la tierra A los que sufriendo Están Cambian su dolor En el vino En el vino Como uva En el agán Oren Oren mis hermanos Demos el corazón Demos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Te damos gracias al Señor Dios Padre nuestro Porque estás con nosotros Todos los días De nuestra vida Tú nos invitas A experimentar Las pruebas cotidianas De tu amor Y nos invitas A dar gracias Por todo lo creado Porque nos has creado Para que vivamos para ti Y nos amemos los unos a los otros Tú quieres que nos miremos Y dialoguemos como hermanos De manera que podamos compartir Las cosas buenas Y también las difíciles Él Por eso Padre Estamos contentos Y te damos gracias Y nos unimos a todos Los que creen en ti Y junto a los santos Y a los ángeles Te cantamos con gozo El himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Bendito el que viene En el nombre de Dios Bendito el que viene En el nombre de Dios Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Hosanna 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 Señor, tú eres santo Tú eres siempre bueno con nosotros Y eres misericordioso con todos Te damos gracias sobre todo Por tu Hijo Jesucristo Él quiso venir al mundo Porque los hombres Se habían separado de ti Y no lograban entenderse Pero Él nos abrió los ojos Para ver que todos Somos hermanos Y que tú eres el Padre De todos Él nos reúne Ahora alrededor De esta mesa Porque quiere que hagamos Lo mismo que Él hizo En la última cena Padre bueno Envía tu Espíritu Para santificar este pan Y este vino De manera que sean El cuerpo y la sangre De tu Hijo Jesucristo Porque Jesús Antes de morir por nosotros Mientras estaba cenando Por última vez Con sus discípulos Tomó el pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Tomás y comés Todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias Te dio gracias de nuevo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomás y bebé Todos de Él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto Haced esto en conmemoración Mía A Jesús El Señor Al Cordero de Dios Al nombre Al nombre Sobre todo Nombre A Jesús A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Al nombre Sobre todo Nombre Hermanos y hermanas, Cristo Jesús se ha hecho presente aquí. Misteriosamente, el pan y el vino se han transformado en el cuerpo y la sangre de Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, llenos de alegría, te cantamos. Padre, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracia. Padre, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracia. Él vive ahora junto a ti y está también junto a nosotros. Padre, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracia. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Padre, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracia. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, el Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Nicolás de Jesús y de todos los obispos. Ayuda a todos los que creemos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás la alegría del Evangelio. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y concédenos que todos un día, junto con Cristo, con María la Madre de Jesús y Madre nuestra, con San José, su Esposo y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Juntos ahora, digamos, oremos con fe y confianza y esperanza la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, y dado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dime tu mano hermano, manos amigas. Dime tu mano hermano, manos amigas. En un caluroso abrazo, Dios te bendiga. En un caluroso abrazo, Dios te bendiga. Dime tu mano hermano, manos amigas. Dime tu mano hermano, manos amigas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso de nosotros los invitados a participar de esta mesa. Señor, no se diga que en este es la mesa, pero la palabra de Dios te va a estar para la sangre. Cuerpos de San Ecclícius me guardan para la vida. Cuerpos de San Ecclícius. Amén. Salud. Amén. Cuerpos de San Ecclícius. Amén. Cuervo por favor. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando ambientos de mi paz. Que habrán sedientos, que vengan a mi puente, enfermos, tristes, de frío y soledad. Tú me dijiste, que en el anciano, que en el anciano, que esperas, tú me esperas. Que en ese niño, que en ese niño, que en ese niño, que de hambre moría. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte. Amando al pobre. Amando al pobre. no mil discursos que hablen de justicias, no mil palabras que el viento llevará. En el camino Jesús me está mirando y en su mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma, mi alegría, toda mi vida, mi ofrenda y mi heredad. En el camino Jesús me está mirando y en su mirada hay pena y soledad. Para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos aquí, todos los televidentes que han participado espiritualmente en esta Eucaristía. Que el Señor nos ayude en este domingo a ser humildes, a reconocer la necesidad que tenemos de vivir, echando fuera de nosotros todo cuanto impide nuestra relación con Dios, y podamos vivir fiel a Él, fieles a Él en todo cuanto hacemos. Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Dios está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús razón de nuestras vidas Es el Señor, nos reúne un pueblo de amor Cambia nuestras vidas con tu pueblo